van a bienvenido nuevamente nuevo vídeo aquí de su canal el cuayayo para nuestros amigos droneros te traigo unas recomendaciones como volar el drone para que despegue nuestra mano y cómo hacerlo para que aterriza nuestra mano técnicas muy sencillas y muy prácticas que nos van a servir cuando tenemos un terreno inestable donde estemos grabando con el drone pero antes checa estas recomendaciones que yo utilizo antes de volar el drone vean número 1 vamos a sacar el drone y casi siempre lo que se me olvida es quitarle el protector del pinball o sea de la cámara a veces lo ha volado ya cuando está a 100 metros me acuerdo que no le quite yo el protector y pues tengo que volverlo a bajar y ahí perdemos tiempo entonces número uno siempre quita el protector de pilván simplemente desatorándolo ya lo dejamos por un lado desplegamos lo que viene siendo lo de las hélices y otro punto que debemos llegar también que tengamos la tarjeta de memoria sd y coloquemos la batería lógico que también hay que checar los niveles de batería de preferencia que estén más del 90% cargados vean ahí colocamos la pila tengo la tarjeta de memoria sd prendemos simplemente con un clic y creo que tenemos más del 90% de batería chequen tengo los cuatro circulitos ahí encendidos entonces número dos que tenemos que checar al momento de que se saquemos el control a mí la mayoría de las veces siempre se me olvida colocarle las palanquitas del joystick igual ya he puesto en marcha el drone ya lo volado a 50 metros y me doy cuenta que al momento de quererlo bajar subir o moverlo a la izquierda derecha no tengo las palanquitas del pinball entonces eso es importante perdón las palanquitas del joystick eso es importante también antes de que echemos a volar el drone simplemente la sacamos del lugar donde viene están aquí acopladas y las colocamos para que al momento de que ya empecemos a volar el drone no tengamos dificultades pues son las palanquitas que utilizamos para elevarlo para bajarlo ponerlo a la izquierda a la derecha entonces ya de ahí procedemos a colocar la pantalla y echamos a volar el drone entonces vamos a aprender a que despegue nuestra mano y aterrice nuestra mano acompáñanos vean ya aprendimos el control ya tengo instalada la pantalla también para checar dónde va el drone ya está grabando ahorita desde el piso ya está encendido también vamos a esperar a que tengamos más de 18 20 satélites ahorita estoy como en 15 ya está detectando ya está subiendo todos los satélites para que me deje despegar ahorita tenemos 18 la técnica que vamos a utilizar es muy sencilla y práctica por allá hay algunos vídeos donde puedes despegar el drone ya sea viendo hacia ti escuchen ya tenemos permitido lo que viene siendo el despegue ya tenemos 14 satélites conectados ya estamos listos para volarlos les decía puedes despegarlo de tu mano viendo hacia el frente o viendo hacia ti por allá hay vídeos donde dicen que es más recomendable viendo hacia el frente yo en lo particular lo vuelo viendo hacia mí no ha tenido ningún problema despega y aterriza sin ningún problema pero hay como tú te acomodes hay tú decides y deciles borrarlo con la cámara hacia el frente o hacia ti otra recomendación muy importante que hay que tener en cuenta la velocidad del viento o hacia dónde viene el viento de preferencia que el viento pegue a tu espalda al momento que tú estires la mano y tengas el drone ya listo para volar que el viento esté tocando tu espalda no hacia enfrente de ti porque al momento que despegue el drone el mismo aire te lo puede echar encima y puede ocasionarte un accidente entonces vean es de la siguiente manera acércate ya tenemos todo listo grábala aquí vamos a con la aplicación de despegue en automático ya la ponemos en pantalla lo único que vamos a hacer es poner todo el círculo en verde colocarnos nuestro drone en nuestra mano izquierda y simplemente soltamos y el drone en automático despega vean de la siguiente manera vamos a tomar el drone con nuestra mano lo ponemos simplemente de esta forma viendo hacia nosotros ahorita el aire yo lo tengo hacia esta dirección pues no representa ningún problema para mí con la otra mano estoy sosteniendo lo que viene siendo el control y simplemente me acomodo para hacer que el botón verde vean acércate que el botón verde despegue quede completamente lleno en color verde vean de esta forma simplemente lo suelto adelante de mí y voy a soltar con mi mano derecha y mi dedo pulgar suelto y en automático va a despegar vean ahí ya tenemos el despegue fácil de nuestra mano ahí podemos hacer lo que queramos izquierda derecha hacia arriba hacia abajo lo movemos vean ahí va hacia arriba vamos a subirlo se fue el vato ahí nos estamos viendo en cámara ustedes no lo ven porque la otra cámara está grabando donde está el drone vamos a bajar lo bajamos igual ahí vean en el control acércate al control yo tengo configurado las palanquitas del joystick este es hacia arriba y este es hacia abajo simplemente pues vamos a bajarlo corte con el drone vean va a bajar vamos a correrlo un poquito a la izquierda porque si no chocamos ahí con la lámina vean ya va hacia abajo hacia abajo hacia abajo ahora vamos a hacer que aterrice en nuestra mano de la siguiente forma vean igual con mi mano izquierda voy a utilizar la palanquita hacia abajo para bajar el drone y que él crea que es el piso vean de la siguiente manera ya agarre aquí voy a agarrar la palanquita y simplemente voy a colocarla hacia abajo y voy a estirar mi mano derecha para que el drone crea que es el piso vean ahí viene hacia abajo viene hacia abajo hacia abajo se resiste pero simplemente poniendo la palanquita hacia abajo ahí ya aterrizó fácil sencillo y muy práctico cuando te toque o nos toque terrenos accidentados ahí está simplemente aterrizado volado con nuestra mano y aterrizada en nuestra mano entonces espero que te sirva este vídeo no olvides suscribirte darle like activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en otro nuevo vídeo cuídate mucho nuevo para la próxima un saludo